Y esa clase de cosas. La próxima vez ven a verme a la tienda. Tengo cosas que te van a encantar. Te doy la bien... Bueno, de todo un poco. De acuerdo. Sí, lo he echado un vistazo. De hecho, ¿qué cojones le hago comprándole a este pavo? Sí, de hecho, ¿con quién tendré que estar comerciando ahora? Para lo que necesito. ¿Es con ese? ¿Estás casado? Tienes toda la vida. Tienes moneta de un espacuado. Vale. En estos salones no se tolera más soberbia que la del ya. Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás. Bah, pensaba que te dedicabas a la magia. Creo que te interesará esto. Claro. Tienes actitudes, deberías unirte al colegio de magos de Hibernalia. Parece que esta condenada guerra ha enardecido las pasiones de todo el mundo. Yo prefiero mis libros y mis conjuros. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? Vale. ¿Te refieres el arco, eh? Yo me inclino con el barco. Un barco. Todo está a la... hecha un vistazo. Vuelve cuando quieras. Si lo que quieres es... bueno, de todo un poco. No. 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 que estás pensando. Este perezor, ¿cómo puede desaparecer de estos magníficos tesoros? ¿Sí? Bueno, de todo un poco. Tutu. No se lo estoy comprando a él por un motivo que vas a descubrir ahora. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. Pero sí. He comprado... He estado comprando a Ivano también. Vale, creo que esta es la última compra que voy a hacer a... A ti hombre. Ajá. Ajá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No nos faltan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un segundo. Vale. Vale. Y ahora... Ahora es cuando viene algo maravilloso. Gracias por ver el video. Hola. No me va nadie. Echa un vistazo. Ah, ya. Vale. Vale. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. No. Has conocido a mi padre. Echa un vistazo. Vale. Vale. Y ya. Y ya. ...las mejores armas y armaduras. De acuerdo. No, no le he dado a verdad. Creo que no le he dado. ¿Crees que todos los... Mmm... cascos, spas... Hasta la próxima. Las mejores armas y armaduras. Claro, sí. Hola, Trasti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Vale, el cambio que se lo quede. Me marcho, entonces. Pues... Yo... Todo bastante bien. A decir verdad. Todo bastante bien. Regule... Los horarios... Ahora todo lo tengo más o menos bien. Hubo... Mucho chisme. Que... Estás perdido. Sí, 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 sí. Pues... Sonido y Party欸... Con... Entonces ahí ya Bill le sharpó... Con... Escúrame la seguridad... Con... Tres menos... No hay Litros... Tres menos... Si, pues... Que... Sonido y entities. ¡Gracias! No te radies, sí, lo sé. De todos modos, ya que estás en la mierda esta, en lo de WhatsApp, ahí aviso siempre de todo. Y ahí se avisa con tiempo, ¿sabes? ¡Gracias! Así que mientras que estés por ahí, el resto lo tienes fácil. ¡Gracias!